Hola, les quiero compartir este pasaje de la Biblia que nos dice, nos dice el mandamiento nuevo. ¿Por qué nos dice el mandamiento nuevo? Está escrito aquí en un libro que yo tengo de catecismo. Como ya les había explicado en otro video, este libro me lo dieron cuando mis hijos tomaron el catecismo. Entonces aquí está escrito y dice el mandamiento nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque la gente no lo usa, no lo estrena. Entonces dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Juan 13, 34, 35. Y aquí está uno que dice, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Aquí hay una oración que dice, oración a Nuestra Señora de Guadalupe. Oh purísima Virgen de Guadalupe, alcánzame de tu divino Hijo el perdón de mis pecados. Bendición para mi trabajo, remedio a mis enfermedades y necesidades. Y todo lo que tú creas conveniente pedir para mí y mi familia. Oh Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes líbranos de todos los peligros. Oh Virgen llena de gloria y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Les gustó la oración? Aquí tiene muchas oraciones y me gustan mucho. El bautizo de mis hijos fue en el año 2015. Este libro está del 2015 conmigo. ¿Cuántos años tiene? A ver, ¿ya contaron? Bueno, son ocho años. Ya tiene ocho años que los bauticé, que hicieron su comunión, su confirmación. Gracias a Dios. Porque así están preparados. Porque así están preparados para poderse confesar y tomar la hostia. Tomar el cuerpo y la sangre de Jesús. El cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Bendito sea Dios y alabado sea. Por estas hermosas oportunidades que nos da. De confesarnos y tomar la hostia. Porque Jesús dijo, sin mí no tienen vida. Lo dijo en Juan 6.53. Léanlo por favor para que vean qué dice Juan 6.53. Bueno, leamos qué nos dice Juan 6.53. Y dice, Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora qué oración quieren que les diga. Vamos a decir la oración de la mañana. Ahorita que son las 10.31.40, vamos a decir la oración de la mañana. Querido Dios, al comenzar este día, guárdame en tu amor y cuidado. Ayúdame hoy a vivir como hijo tuyo. Bendíceme a mí, a mi familia y mis amigos en todo lo que hagamos. Mantennos junto a ti. Amén. Qué bonita oración. Aquí tiene para oración antes de comer y oración de gracias después de comer. Ahorita, se las voy a decir, se las voy a decir para que la noten, para los que no saben qué decirle a Dios cuando van a comer. Dicen, se persinan cuando van a comer y dicen, oración antes de comer. Bendícenos, Señor, junto con estos dones que vamos a recibir de tu generosidad por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a decir la oración de gracias después de comer. Te damos gracias por todos tus dones, Dios Todopoderoso. Tú que vives y reinas ahora y siempre. Amén. Dios, te amamos mucho y muchas gracias por todas las oraciones que nuestros hermanos nos compartieron. Bueno, pues es que no sé qué pasa, pero a veces como que no nos salen las oraciones, ¿verdad? Pero ya cuando nuestros hermanos se han animado a escribirnos estas oraciones, ya vamos obteniendo ideas de cómo hablarle a Dios. Pero como yo les digo, si ustedes leen la Biblia, van a saber cómo hablarle a Dios. Y no solo van a saber cómo hablarle, sino que lo van a conocer. ¡Qué bendición! De verdad, no saben lo que se están perdiendo. No esperen más. Agarren una Biblia que sea católica y que tenga la firma del Papa. Porque eso es lo que a mí me recomendaron, para que no anden agarrando cualquier Biblia. Porque hay Biblias que no son verdaderas y aparte les falta palabra de Dios, les falta inteligencia. Entonces, ustedes van a andar a medias con otras Biblias. Les voy a enseñar la que yo tengo y esta Biblia a mí me gusta mucho. Y ya se las he enseñado en otro video, pero se las voy a enseñar otra vez. Esta es la Biblia que me gusta muchísimo. Esta es la Biblia que me gusta muchísimo y la que les recomiendo. Dice la Biblia, letra grande, latinoamericana. Hay otra Biblia que tiene las letras más grandes, pero esa Biblia está en inglés. La verdad no he preguntado si está en español, pero esta está en español. Hay otras que son bilingües, como ustedes quieran. Bueno, yo esta la obtuve porque me la regaló mi hermana. Entonces, cuando la empecé a leer, me encariñé con ella. Y hubo un momento que la quise regalar y comprarme otra, escogerla yo. Pero dije, no, esta fue la que llegó a mí y esta se queda. Entonces, por eso decidí quedarme con ella y me gusta mucho. Y creo que si se me acaba de tanto que la uso, me compraré otra igual. Tal vez otro color, pero es la misma portada. Se las recomiendo mucho. Así es como se mira por atrás. No tiene nada. Aquí pueden ver algo como se ve por dentro. Jesús, te amamos mucho. Mi Yahvé, te amamos mucho. María, te amamos mucho. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Le dan un besito a la Biblia, ¿ok? Y la guardan. Déjenme enseñarles la otra Biblia. Esta es la otra Biblia que tenemos. Esta es la Biblia que tenemos y esta está en inglés para alguien que quiera comprarla en inglés. Está en letra grande. Me gusta mucho su letra porque se ve muy grande. Creo que me voy a comprar otras para tenerlas aquí en la casa. Porque nunca está de más tener la palabra de Dios dos veces. O tres. Gracias por su atención. Los animo a que se compren sus Biblias. ¿Cuál Biblia les gusta más? ¿Cuál Biblia les gusta más? Escriban en los comentarios cuál les gusta más. ¿Y cuál se van a comprar? Díganle a su familia. Mira lo que me compré. Te animo a que te compres su Biblia. Ustedes también pueden animar a otros a que se compren sus Biblias. Trabajemos para el reino de los cielos, invitándolos a conocer a Dios. Dios los ama mucho. Cuídense. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.